Tu mañana, by Cachicha. Lo que ha estado sucediendo en el vecino país, en Haití, señor Jesús Guerrero. Duguerlín, Manuel, Valentín, con Haití es lo mismo de siempre, la historia de nunca acabar. En el asunto navideño, durante la celebración de la independencia haitiana, que es precisamente el primero de enero, que lo celebran, Manuel compartió en sus redes sociales un video de cómo salió el presidente actual, el que es un presidente de facto, porque está sustituyendo al presidente malogrado, a Jovenel Moisés. ¿Cómo tuvo que salir huyendo ese señor? Bajo una lluvia de plomo. Pero no cualquier lluvia de plomo, eso parecía un campo de batalla, señores. Lo que parecería ser, yo lo estaba diciendo a modo de chanza, fuera del aire, poca gente sabe que una de las profesiones más peligrosas y que tiene la edad más, una edad relativamente joven para morir, es la lucha del profesional, del espectáculo, del entretenimiento deportivo, por el uso de estupefacientes, esteroides, todo el... Caídas, golpes. Porque aunque sea un espectáculo todo ensayado, la espalda se resiente, termina en la adicción a los painkillers, a los analgésicos. Parecería ser que llegar a la presidencia en Haití es una de las profesiones más peligrosas. Lo he dicho varias veces y vuelvo a recalcar en lo mismo. Haití no funciona en democracia. Caído Baby Doc, que sustituyó a su padre por un accidente histórico. Papá Doc. Papá Doc murió y él asumió con 24 años la presidencia. La dinastía Duvalier. Decapitado el régimen de los Duvalier con los tristemente célebres. Tú supieras la forma, hasta en celebración, que la hija de los Duvalier colgó una publicación, así como celebrando, ahí va corriendo, ahí va... Sí, sí. Yo no entiendo de verdad que no. Manuel, solo dos presidentes han podido terminar en democracia su mandato constitucional. El difunto René Preval, que fue en dos ocasiones, y Martelín. Martelín, que fue a base de... Un caso digno de estudio. Fue a base de avasallamiento de las fuerzas populares, porque en Haití parecería que es un juego de niños juntarse en un establecimiento y decir, vamos a tumbar al gobierno. Pero es que tú estás hablando... Eso no es ni siquiera... Mira. Es que eso no es un Estado. Es que no es un Estado. Eso es un Estado fallido. No, no. Es un Estado... Eso no es un Estado. Hablan de un conglomerado de gente que viven en un determinado territorio y que tienen creencias y culturas parecidas, pero más nada. No. Hay que más nada. Ese es el problema, Manuel. Ahí es que radica. Que la Francia colonizadora, ya yo entiendo por qué, Jack Berges, el abogado del diablo, cuando defendió a Klaus Barbie en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue un nazi, el ángel de la muerte, Jack Berges dijo, lo que hizo la Europa colonizadora no es diferente a lo que hizo la Alemania nazi. Los franceses llevaron a estos esclavos africanos que los secuestraron. Y todos, porque todo el mundo sabe que en África se vive por etnias, tribus. Claro. Y conglomeraron personas ahí de diferentes tribus, diferentes culturas, diferentes dialectos, dialectos, y miren la explosión en el tiempo. Hasta enemigos han entré. Mira, hay un libro muy interesante que se llama Raíces de la Identidad Dominicana, de la profesora Reina, una historia de la de la UAS. Y eso que tú dices es tan real que tú te ponías a ver el nombre de muchos sectores de Santo Domingo y muchos de ellos corresponden a tribus africanas, Mandinga, los Minas, son tribus africanas. ¿Y por qué le pusieron esos nombres? En muchos casos, porque los haitianos, los africanos, los negros africanos que agarraban allá y lo traían acá, lo traían de esas tribus, de tribus de Mandinga y de tribus de Lomina, y cuando esa persona entonces echaban raíces en esos barrios, hoy de Santo Domingo, pues le ponían esos nombres. Traían sus culturas. Sí. Los negros que traían desde África le llamaban negros bozales, porque eran negros, que no tienen ninguna formación, y lo que realmente nacían aquí eran ladinos, porque ya eran personas que estaban de alguna manera, estaban de alguna manera domesticados y sometidos a la ley. No, no, retira eso de domesticado, porque eso se vería como... No, africanos eran esclavos. Incluso en Haití hay una comunidad todavía, no sé si continúa, Lago Nave, que significa las doce tribus del Congo. Sí, sí, sí. Mira. Pero de verdad que mira, esa situación de Haití... Cada día es más peligrosa. Hay que hacer un llamado a las autoridades dominicanas para que sigan el reforzamiento de nuestras fronteras, la vigilancia permanente, porque ese atentado, ese atentado contra Ariel Henry, no es casualidad, y eso se va a repetir en cualquier momento. Ojalá y que no suceda, pero esto desaprende, porque es un enfrentamiento entre militares y policías. No, y las guerrillas mal llamadas pandillas. Balbacú, barbiquiú, señores, ahí. Esto no fue ningún asunto de... Ustedes van a verlo, lo que pasa es que siempre secuestran las informaciones, por la información que nosotros tenemos, es que es enfrentamiento entre militares y policías. ¿Y qué del destituido canciller? Mira... Es insidioso, labillero ese. Jesús, tú sabes que el tema haitiano es un tema que genera pasión. Tu mañana... Bye, cachicha.